Hoy en El Explicador, un trabajo crucial revela cuál de las dos teorías básicas de la física requiere una modificación importante para crear la primera teoría unificada. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un descubrimiento reciente abre el camino para mejorar sustancialmente la resistencia de las plantas a la sequía con grandes consecuencias para la agricultura y la ecología. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.